María Fernanda Cadena Rocha, de 21 años, sufrió un ataque con una sustancia química desconocida en su rostro y cuello en el barrio Navidad de Chimichagua, Cesar. Este incidente se suma a meses de acoso en el que Rocha había sido víctima anteriormente. Las autoridades investigan el caso para formalizar la denuncia ante las entidades correspondientes. María Fernanda Cadena Rocha, una joven de 21 años, fue agredida en su hogar con un líquido amarillento que le causó quemaduras en el rostro y el cuello. Esta violenta acción se enmarca en un contexto de acoso que la víctima ha sufrido desde su llegada al barrio Navidad, donde su familia ha denunciado un patrón de vigilancia y hostigamiento por parte de un desconocido. La situación se volvió crítica cuando la joven, que había estado notando la presencia del agresor espiándola desde su ventana, fue sorprendida por un ataque directo mientras se encontraba en su cama. Su madre, alertada por el grito de su hija, actuó rápidamente al limpiar el líquido y trasladarla al Hospital Inmaculada Concepción. Al parecer la sustancia sería un ácido que la causaron graves quemaduras. A pesar de que la familia presentó una denuncia, la policía desestimó inicialmente el caso, alegando que no se podía aceptar la denuncia sin la identificación del agresor. Sin embargo, tras la insistencia de la familia, hoy se llevará a cabo una entrevista para iniciar las investigaciones correspondientes, que incluirán la identificación de un sospechoso entre los vecinos. La situación ha generado gran preocupación en la comunidad y se hace un llamado a las autoridades de Chimichagua para que se intensifiquen las investigaciones y se garantice la seguridad de las mujeres en esta zona. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la central mayorista de abastos de Valledupar Mercabastos, donde estamos prestos para brindarles las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos, dispuestos para ustedes. Venga, nos estamos esperando. Frutas y verduras frescas, plátanos, yuca, ñame, banano, artículos de aseo y mucho más. Mercabastos, la central mayorista de abastos de Valledupar.